¿Qué tal? Volvemos a estar de nuevo con todos ustedes aquí en Para Todos Lados. Les hemos preparado un menú cocinado a fuego lento, con amor, como dicen las madres. Cuando le preguntas con qué está hecho, es decir, con amor. Todos los platos casan entre sí. Y es que hoy vuelve con nosotros Eulalia Vidal, la nutricionista de cabecera, que nos enseñará a combinar los platos. Y nuestro particular menú estará aderezado con unos toques de bastantidad. Tranquilos, no es ninguna especie rara ni ningún alimento difícil de conseguir. De hecho, todos podemos tenerlo. Solo depende de nosotros mismos y de si estamos dispuestos o no a seguir los consejos de Rafael Santandreu. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Son muchos los que han preguntado por él y aquí le tienen. Para quien no le conozca, tenemos que presentarte, claro que sí. Serán pocos, ¿eh? Pero tan solo les diré que Rafael Santandreu es psicólogo y es autor de uno de los mayores éxitos editoriales de los últimos años, el arte de no amargarse la vida. Pues bien, hoy Rafael viene a hablarnos del concepto clave de la salud mental, lo que tú llamas bastantidad. Sí. ¿Qué es eso? Mira, la bastantidad es un concepto, una cualidad filosófica, mental, que tienen todas las personas fuertes. A mí me gusta, a lo largo de los años de mi trabajo, analizar la filosofía de las personas que destacan por su fortaleza, su felicidad. Y me he dado cuenta de que todos tienen esta cualidad filosófica, la bastantidad, que quiere decir que ya tienen bastante con lo que tienen en su vida, en cada momento. Por eso le he puesto el nombre de bastantidad. En cada momento dicen, ya es bastante. Estoy en esta situación que tiene alguna adversidad. Bueno, para mí ya es bastante buena. Estoy en un trabajo que tiene ciertos problemas, pero para mí ya es bastante bueno. ¿Sabes? Tengo una relación, tengo unos amigos. Para mí ya son bastante buenos. Entonces, esta bastantidad es una cualidad fundamental de las personas fuertes que nosotros, además, podemos copiar. Tú explicas la anécdota del filósofo Diógenes, que explica la bastantidad. Cuéntanos. Sí. Se cuenta de Diógenes la siguiente historia, ¿no? No sabes si es cierta o no. Que él estaba... Él vivía, se dice que vivía en un tonel, en un gran tonel, que había instalado cerca de las escaleras que daban a la plaza pública. Y él se metía dentro de ese tonel para dormir. Y ahí tenía las cuatro pertenencias que necesitaba. Y el resto del tiempo estaba fuera del tonel, pues sentado allí, ¿no? Gozando del buen clima. Entonces, en una ocasión... Pero era uno de los grandes filósofos de su tiempo, ¿eh? Muy famoso ya. Entonces, en una ocasión se dice que el gran Alejandro Magno, el gran rey y emperador de toda la zona, de todo el imperio, pasó por su ciudad con todo su ejército y quiso ir y conocer a Diógenes, ¿no? Entonces llegó allí con toda su corte, ¿no? Y le dijo, estimado señor Diógenes, ¿no? El gran filósofo. Me he desviado de mi camino solo para conocerle a usted, porque le admiro muchísimo. Pero no le he traído ningún regalo, porque pensaba, ¿qué le puedo regalar a un gran filósofo, no? Alguien que ya tiene la sabiduría. Pero hagamos una cosa. Pídame usted todo lo que desee y haré que se lo traigan de inmediato. Y entonces Diógenes le miró y le dijo, pues sí, sí, te voy a pedir una cosa. Que te apartes para que no me impidas que el sol me bañe la cara. Y ya está. Entonces, a todas estas que cuando Alejandro Magno dejaba la ciudad, toda su corte empezó a criticar a Diógenes, ¿no? Incluso algunos dijeron, debe castigarle por su atrevimiento. Y entonces se dice que Alejandro Magno dijo, no, no, parate inmediatamente, porque yo os digo que si no fuese Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes. Entonces, esto narra un poco, explica un poco este concepto de bastantidad. Que es un concepto que hemos dicho aquí alguna vez. Un elemento clave de filosófico de las personas fuertes es, lo único que necesitamos para estar bien es la comida y la bebida del día. Si más o menos podemos conseguir esto, aunque sea de prestado, nosotros podemos ser muy felices. Con eso basta. A partir de ahí, nosotros no nos podemos quejar. Eso es la bastantidad. Después también cuentas en tu libro una anécdota de la chica, le llamas la chica de los pechos pequeños. Sí, porque esto también lo narro en mi libro. Porque son casos que aunque parecen un poco tontos, nosotros lo vemos, los psicólogos lo vemos mucho en nuestras consultas. Más a menudo de lo que parece. Y últimamente cada vez más. Porque como se han puesto de moda quizás las operaciones para aumentar los senos, nos lo encontramos. Entonces son chicas que vienen fatal, pero realmente deprimidas, realmente muy mal, porque sus padres no quieren financiarles a la edad de 16 o 17 años, con buen criterio, la operación para aumentar el aumento de pecho. Entonces ellas llegan muy deprimidas y realmente mal. Y me argumentan por qué es tan terrible, es horrible el fin del mundo tener los pechos pequeños. Entonces yo les digo, vamos a ver, tú tienes que preguntarte, yo con los pechos que tengo, yo podría hacer cosas valiosas por mí y por los demás. Por ejemplo, hacer grandes amigos, sí, no tiene nada que ver. Aprender, estudiar algo que me interese mucho, también. Gozar de la naturaleza, hacer deporte, cuidar el cuerpo, amar a los demás, ayudar. O sea, todas esas cosas se pueden hacer. Por lo tanto, esa cualidad de la belleza física o tener los pechos grandes, no los necesitas para ser muy feliz. Quítate eso de la cabeza. Entonces, lo importante es saber que cuando ellas, con una avalancha de argumentos, que es lo que hacemos en la consulta, le cambias esa filosofía de esas necesidades estúpidas que cree tener, es bonito porque generalmente se curan, se les pasa esa neura. Y dicen, bueno, ok, tengo los pechos que tengo, no pasa nada. Y a ver en el futuro si me opero esto o no. Pero es bonito porque muchas veces acuden, cuando ya están bien a la consulta, y un día te dicen, oye, ¿sabes? El otro día me miré al espejo y los tengo bonitos. Entonces, pues claro que sí. Y eso, fíjate, cómo nos afecta la bastantidad, ¿no? O la falta de bastantidad. En cosas muy pequeñas a veces, ¿no? Y a veces en cosas grandes. Hay otra cosa que tú dices que son las exigencias, ¿no? Y las superexigencias. Que existen tres superexigencias que incluso quizá no somos ni conscientes que las tenemos tan incorporadas a nuestra vida diaria que ni decimos, eso, para, piensa y di que ya tienes bastante, ¿no? Exactamente. Son de todas las necesidades inventadas que nos creamos y que nos amargan la vida. Porque nos quejamos, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo... Se pueden resumir en tres grupos. Uno, necesito hacerlo todo bien o muy bien y si no soy un fracaso de la peor especie. Y es cuando yo me castigo a mí mismo. O la gente me debe tratar bien todo el tiempo. Y entonces soy cuando soy hipersensible a los demás, a todo lo que me dicen. Y el tercero es, las cosas deben funcionar bien. Los trenes deben llegar a tiempo, las empresas deben dar lo que prometen, los políticos deben hacerlo todo perfectamente bien y si no, no lo soporto, es el fin del mundo. La guerra nuclear. Entonces, esos tres tipos de exigencias, la mente serena, la persona que tiene bastante edad, lo cambia por una mente de preferencias. Me gustaría hacerlo todo bien, pero es imposible, intentaré hacerlo máximo y yo ya podré ser muy feliz. O, ¿estaría bien que todo el mundo me trate bien todo el tiempo? Bueno, es imposible y tampoco es necesario. Aunque me traten bien algunos, y no todo el tiempo tampoco, porque la gente falla, yo estoy contento. Y tercero, que todo funcione bien, eso no pasa en ningún país del mundo, ni en Alemania, eso es un mito. Y tampoco nos garantizaría la felicidad, porque la felicidad son muchas otras cosas, también es amar a los demás, etc. Intentaré favorecerme de que las cosas vayan bien, pero las veces que no funcionen, estaré tranquilo. Pero eso es un poco de conformismo, un poco de, bueno, vale, de acuerdo. Bueno, podríamos pensarlo, lo que pasa es que cuando yo tengo una mente de bastantidad, yo puedo tener proyectos. Por ejemplo, decir, oye, me gustaría montar una empresa, me gustaría comprarme una casa en el campo, me gustaría, puedo tener proyectos, escribir un libro, tener un oficio, pero cuando ya tienes bastante con lo que tienes, lo haces de manera racional, lo haces para mejorar, lo haces para divertirte, y si no lo consiguiese, no es el fin del mundo, no es la guerra nuclear. Es la única manera de trabajar por tus objetivos, disfrutando, sin tensión, sin presión. Actualmente, los seres humanos, la gente, tienen una gran cantidad de estrés, porque se plantea todo con exigencias. Ok, voy a montar un negocio, o voy a escribir un libro, pero si no sale bien, qué ridículo, qué fracaso, qué fatal, no habré cumplido con mis objetivos, soy un desastre. Bueno, es que así, no hay quien se ponga a disfrutarlo. Entonces, nosotros tenemos que tener preferencias, en todos los ámbitos de nuestra vida, y huir de las exigencias. Volver, adquirir la bastantidad, y ser sencillo y humilde. Y tener ese diálogo interno sano, y no pensar siempre en tener, o también en ser, en hacer, que uno pueda tener su tiempo, cuando haces bastante, es que también necesitas tiempo para ti. Totalmente, porque fíjate que cuando hablamos de estos conceptos, como el de la bastantidad, tendemos a pensar siempre en cosas materiales, que es verdad, es necesario pensar, yo ya tengo bastante con lo que tengo, y ya puedo hacer cosas positivas, pero también hemos de pensar en cosas inmateriales. Tampoco necesito que me respete todo el mundo, no, no, tampoco. Un poco de respeto, vale, pero no respeto todo el tiempo. A la gente a veces no respeta, no pasa nada. O tener un estatus, o tener una vida muy emocionante, no, pues con la que tengo está bien, es tranquila, tiene algo de emoción, tranquilo. O, tener todo el tiempo ocupado, ¿sabes? No, aburrirse, por ejemplo, es normal, está bien. Ya tengo bastante con un poco de diversión. Fíjate que nosotros vemos que muchas neuras psicológicas tienen que ver con lo inmaterial, y son peores que las neuras por exigencias materiales, porque tienen más credibilidad, ¿no? Parece que querer tener una vida emocionante a toda costa es razonable. Pues no es razonable, es de locos. Lo que pasa es que, claro, en gran medida, también nos han educado en la cultura del esfuerzo, ¿no? En que hay que esforzarse para conseguir las cosas, en que tú no te puedes llegar ni a imaginar lo que puedes hacer o de lo que eres capaz para conseguir algo, ¿no? Sí, y hay que matizarlo mucho. Yo creo que hay un gran error en eso, ¿no? En esa cultura del esfuerzo, tal y como lo entendemos. Yo creo que el esfuerzo es algo que puede llegar a ser divertido. Yo creo que hacer un esfuerzo continuado y tal es divertido, es como correr, ¿no? Yo puedo correr 10 kilómetros y pasármelo bien y, hombre, me cuesta un esfuerzo, pero es divertido. La fuerza del disfrute es mucho más importante, mucho más poderosa que la fuerza de la obligación. Eso no lo hemos de olvidar nunca. Por ejemplo, yo he hablado de este caso alguna vez, Messi. Messi es un gran, es el número uno de los futbolistas, ¿no? Él, cuentan que de pequeño dormía con el balón cogido porque le apasionaba ese deporte. O sea, nosotros llegaremos muy lejos con la fuerza de la pasión, con la fuerza de la obligación, el martirio y el esfuerzo a secas. Primero, que no llegarás muy lejos y tampoco tiene sentido eso porque el sentido de la vida es ser feliz. Ahora, que con el esfuerzo, a través del esfuerzo podemos, del esfuerzo divertido y que nos llena, llegar a conseguir cosas divertidas y que están muy bien, sí, pero nada del esfuerzo a pelo, el esfuerzo loco para conseguir y acumular cosas. Eso ya no tiene ningún sentido. Eso sería motivación, ¿no? Exacto. Tenemos que aprender a motivarnos siempre en positivo, sin necesitar las cosas. Yo, por ejemplo, hago algún asesoramiento a deportistas de élite y cuando juegan mejor, por ejemplo, al tenis, etcétera, es cuando saben que no necesitan el tenis, que pueden jugar sin ello. Pues, Rafael, encantados de tenerte aquí de nuevo. Muchísimas gracias por ir, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Esperamos la semana que viene nosotros y muchos telespectadores también. Gracias.